Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernecitas frágiles, bateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es paz en la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el dolor de tu mirada Y el timbre de tu voz, fuerza de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que hoy Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías durar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Yo te esperaba Ese nombre Con que ustedes Decidieron Llamar a sus hijos Con ese nombre Los van a llamar toda la vida Con ese nombre Ustedes padrinos Papás Mamás Les van a decir Tantas cosas Y yo espero Yo les sugiero A todos ustedes Que ese nombre Con ese nombre Siempre los llamen Para darles Amor Ustedes son padrinos Y madrinas Porque desde ya Ustedes son ejemplo De una vida espiritual Para estos niños Un avión Música Cuando llegaste mi mundo cambiaste Cuando llegaste mi corazón alegraste Cuánta belleza hay en tu corazón Cuánta dulzura en tu interior Verte crecer es mi mayor recompensa Y tu sonrisa me da fortaleza Eres la expresión del amor de Dios Eres perfecta, mi perfecta Gracias por ver el video Y del hijo Y del Espíritu Santo Ariadna del Carmen, Ariadna del Carmen Tú eres mi hija y en ti yo me complazco Así dice el Señor Un aplauso para Ariadna Gracias por ver el video Cuando llegaste mi mundo cambiaste Cuando llegaste mi corazón alegraste Cuánta belleza hay en tu corazón Cuánta dulzura en tu interior Cuánta belleza hay en tu corazón We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops When it drops I can't take my eyes above it Moving so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop And under the lights And under the lights When everything goes Nowhere to hide When I'm getting you close When we move Well, you already know So just imagine Nothing I can see Nothing I can see But you when you dance Dance, dance, dance I feel like good, good Creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling Come on Ooh, it's something magical It's in the air It's in my blood It's rushing on I don't need no reason Don't need control I fly so high, no ceiling When I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body And it drops Ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally Don't wanna like the way we rock it So don't stop, stop, stop Down under the lights When everything goes Nowhere to hide When I'm getting you close When we move Well, you already know So just imagine Nothing I can see but you When you dance, dance, dance It's a good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling Yeah So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling Yeah So keep dancing Come on Levantate de mañana, miraje y amaneció Quisiera ser el solcito para entrar por tu ventana Y la mente nos va a pasar por tu ventana Y la mente nos va a pasar por tu ventana Quisiera ser un solcito para entrar por tu ventana Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Termina aquella amaneció Muchas felicidades Ariana Felicitaciones también por ahí cuando estás Claro que sí es un fuerte aplauso Que durante esta tarde me esperaba Desde que llegaste todo Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar es que es un amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sé de ti Pero no soy un cliente Y ya puede ser de ti Es una mujer bonita La que yo me pretendía La he seguido por ocho meses Y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufriría tanto Tú dices que a otras quiero Y por el millón no me hagas sufriría tanto Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Y así milita No me hagas sufriría tanto No me hagas sufriría tanto Te quiero, te quiero, te quiero Yo sé que fue vacilada Yo sé que fue vacilada Yo sé que fue vacilada No te darás conmigo, no sé tú y yo. Juntos y tú en el cielo, juntos y unidos los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. 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 Te daré mi amor.